¡Suscríbete al canal! ¡Flag, flak, 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 flak! Estoy marcando a los que tienen que morir, ¿sí? ¡Mucho! ¡Frost! 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 ¡Lieve la cancha, ¡Frost! ¡Killer! 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 ¡Cero con el Archer! ¡Archor, archor, archor! ¡Lieve la agro! ¡Lieve la agro! ¡Lieve la agro! ¿Qué hay atrás? ¡Lutein a estos! ¡Lutein a estos! Loot, yo no lo tiro nada, mejor lo hacéis vosotros Ese veneno 8, veneno 8 buen, derrite al compadre